La autoridad de participar esta noche con el Málaga Club de Fútbol y estar dentro de la Rosaleda, dentro del metaverso. Anoche, pues, digo, voy a intentar escribir una canción en el club, en el club de mi ciudad, en mi equipo, desde pequeño, ¿no? Y, bueno, voy a intentar escribir algo y digo, si me sale, pues, bueno, el caso que he escrito una canción, una canción en agradecimiento a la oportunidad que nos está dando el Málaga Club de Fútbol y el área de juventud del Ayuntamiento. Y la canción se llama Mi Málaga, ¿vale? Y la espero que os guste. Un campo de rosas que está floreciendo, colores azules y blancos en el pecho, soy un boquerón que nada sin aliento por el alborán. Recuerdo a mi abuelo entrando al estadio y yo muy pequeño agarrado a su mano, soñé ser malaca y la bombonera algún día cantar. Y Málaga, nunca nadie comprenderá el sentimiento de su gente cuando al campo salta a jugar. Y Málaga, el alcazaba reflejada, con la manquita asomada, viendo a su equipo de triunfar. Y Málaga, bandera verde y morada, que en mi alma llevo tatuada y solo tú nunca estarás. Málaga, mi Málaga, mi Málaga. Todos los rincones de esa gran ciudad, las playas desnudas, vistas en tus colores, calles impregnadas, damas de noche, pinagas que esperan a que el cenacero la pase a buscar. Y Málaga, mi Málaga, nunca nadie comprenderá el sentimiento de su gente cuando al campo salta a jugar. Málaga, mi Málaga, mi Málaga, mi Málaga, bandera verde y morada, que en mi alma llevo tatuada y solo tú nunca estarás. Málaga, mi Málaga, mi Málaga, mi Málaga. 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 Málaga, mi Málaga. Málaga, mi Málaga. Málaga, mi Málaga. Gracias por ver el video.